El Coliseo de Roma es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad eterna. También conocido como Amfiteatro Flavio, esta construcción de piedra y mármol ha sido testigo de innumerables batallas, espectáculos y eventos públicos durante más de 2.000 años. A continuación, te presentamos algunos datos interesantes sobre esta maravilla del mundo antiguo. El Coliseo fue construido en tan solo 8 años, durante el reinado del emperador Vespasiano. Se inició la construcción del Amfiteatro Flavio en el año 72 d.C. y se completó en el 80 d.C. Esto es una hazaña notable, considerando la tecnología limitada de la época. El Coliseo tenía capacidad para 50.000 personas. Se cree que el Coliseo podía albergar a alrededor de 50.000 espectadores en sus gradas. Los asientos estaban asignados por clase social y se dice que los asistentes más importantes se sentaban en los. Asientos más cercanos al anillo. El Coliseo fue el escenario de innumerables eventos sangrientos. Los espectáculos en el Coliseo iban desde batallas de gladiadores hasta caza de animales salvajes y representaciones teatrales. Pero sin duda, los eventos más sangrientos eran las ejecuciones públicas de criminales y prisioneros de guerra. El Coliseo ha sobrevivido a terremotos y saqueos durante su larga historia. El Coliseo ha sido víctima de terremotos, incendios y saqueos. A pesar de esto, ha sido restaurado y renovado en varias ocasiones a lo largo de los siglos. El Coliseo es el monumento más visitado de Italia, con más de 7 millones de visitantes cada año. El Coliseo es el monumento más popular de Italia. Además, es uno de los lugares más fotografiados del mundo y ha sido escenario de innumerables películas y programas de televisión. Si tienes la oportunidad de visitar Roma, no te pierdas la oportunidad de admirar la majestuosidad del Coliseo. Sin duda, es uno de los monumentos más impresionantes de la historia de la humanidad.